Amorcito de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Porque mi amor es tan grande, desde la tierra hasta el cielo Y hoy vamos a celebrarlo, con estas flores de invierno Pues amor, tú lo recuerdas, que ese día nos tropezamos Y ahí en la media plaza, las miradas las cruzamos Y en ese mismo momento, nuestros lazos se amarraron Y eso fue en el mes de junio, la fecha nunca la olvidó Era un día 23, en que nos flechó el cupido Y en el mes de diciembre, sellamos el compromiso Tú lo recuerdas mi amor, ahí en medio de la plaza Y de qué fueron testigos, esa pareja sentada De ese bonito recuerdo, sigue ahí esa vieja banca En nuestro gran amor, no existe la falsedad Solo existe la confianza, y también la honestidad Hoy estamos enlazados por la gran felicidad Y unidos del corazón, a su fin llegó el festejo Tú sabes que en este mundo, mi amor por ti es eterno Pues siempre celebraremos, con esas flores de invierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!